Un sándwiches cubanos que tienen siete pisos, como en La Habana. Yo soy Doquín, en Oriente. Yo soy Direbene. En Guanabacuara, la CMQ. Patrón, a mí casi nunca se me ve el aire y me lo sacó. Te dije que me llegué. No, no. El que están contigo. El alcalde de San Juan, patrón, hay que darle un beso obligado. Oye, viste a la ferretería y buscame un candado para la correa.